En la Manzana de las Luces de la Ciudad de Buenos Aires se realizó una conferencia de prensa donde se anunció la programación de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Una nueva edición del festival, las expectativas son una excelente programación, las expectativas son que el público llene las salas como lo hace todos los años y las expectativas también son el encuentro de comunicación audiovisual en donde está llegando gente de todo el país. Hay cerca de mil invitados que van a estar participando de las mesas y de las discusiones sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre su aplicación, sobre cómo nos ha transformado todo el trabajo que se hizo alrededor de esta ley desde hace ya muchos años y sobre cuál es el futuro también de aplicación de la ley. Vamos a hablar sobre todas las políticas que está teniendo el Gobierno Nacional en relación con la producción, con el fomento a la producción, con las señales, con las nuevas señales. Entonces, estamos muy contentos, hay mucha expectativa en este sentido. Todos los años tenemos una determinada cantidad de películas que rondan las 2.000, pero este año fueron 2.500 que tuvimos para seleccionar. Es un festival que va a tener también un alto número de películas de exhibir, que son 300, cuando por lo general teníamos 220, 230. Lo que pasa es que nos llegó material tan bueno que no pudimos dejar afuera cosas que eran verdaderamente notables. Así que va a ser un buen festival porque está basado en excelentes películas. Yo sé que muchas de ellas van a ser aplaudidas de pie por el público porque tenemos una unanimidad de criterios con los programadores. Conseguimos buen material, son 44 países representados. Argentina tiene 75 películas, nunca ha habido una cifra tal, de las cuales 54 son estrenos. Muy buenas películas, verdaderamente, con lo cual va a ser posicionar más sólidamente al cine argentino acá y en el exterior. Este festival nació hace muchos años y son 27 reuniones del cine mundial y del cine nacional. Ha tenido sus interrupciones y ha vuelto a resurgir gracias a una decisión fuerte de este gobierno. Entonces, bueno, creo que estamos muy contentos porque estamos todos muy conmovidos por todo lo que se está provocando, digamos. Que hoy estén acompañando a las autoridades nacionales a un festival y que José Martínez Suárez esté manejando este festival como lo maneja, viendo él todas las películas. Es un hombre que no delega, ve él todas las películas. Y entonces te llama y te dice, la película le dijo por esto, por esto y por esto. Entonces, para mí es un privilegio porque es un hombre que sabe muchísimo de cine y le hace muy bien al festival, porque entonces hay una ecuanimidad en el criterio de lo que vamos a ver y lo que vamos a ver es de mucha calidad. No lo digo por mi película que se llama Puerta de Hierro, pero de paso, paso el aviso. El festival de Mar del Plata sigue siendo el único festival de clase A del continente. Entonces, me parece que tiene una responsabilidad muy grande, un compromiso creciente. Creo que la selección es muy variada, es muy amplia, muy diversificada. Habrá un poco para todos los gustos. Hay una importante presencia este año del cine argentino con una cantidad de óperas primas y esto es interesante para la industria nacional que tiene tanto para exhibir y a veces pocos escenarios para testimoniarse. Así que, bueno, lo espero con mucha ilusión. Estaré por allí acompañando a mis colegas y deseo que el festival recoja todo lo mejor para su organización, para el INCA que lo organiza y para el público que es su destinatario. Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina y cuando las cosas que ocurren en la Argentina tienen la fuerza cultural que tiene lo que está ocurriendo en esta época, Mar del Plata se siente profundamente involucrada. Así que hemos decidido encarar algunas cosas en forma complementaria con el INCA que tienen que ver con el festival, que tienen que ver con el desarrollo del festival y que van a tener una traducción local. Una es el concurso de cine experiencia, así le llamamos, un concurso que dura tres días. El primer día todos los profesionales y amateurs que quieran participar del concurso firman cortometrajes en distintos lugares de la ciudad. El segundo día es la selección y el tercer día es la premiación. Y también en el marco del festival vamos a firmar un convenio con el INCA, con Liliana Mazure, por el cual con un aporte de la ciudad de Mar del Plata y con un aporte específico del INCA que es determinante en este sentido, vamos a hacer un concurso para la realización de una película cuya temática tenga que ver con la realidad histórica nacional, latinoamericana y que tenga también una connotación local. Este acuerdo que vamos a firmar en el transcurso del festival con Liliana tiene que ver con una iniciativa que viene para quedarse y que todos los años en Mar del Plata pueda hacer un aporte a la industria desde este lugar. El desafío que tiene que ver con lo que nosotros apostamos también a la isla de Marchi, juntar a todo ese talento, juntar a las productoras, grandes, pequeñas, chicas, como saben todos, desde empezar un proyecto, toda la historia hasta el final del online. Definitivamente todo eso es visto en el mundo, como me contaba Liliana, estaba afuera y preguntaban, ¿qué es eso de la isla de Marchi? Como un desafío. ¿Saben cuál es el desafío? Que yo siempre hablo con Juan Manuel y con la Presidenta y con Liliana, es el talento. Para mí eso no puede ser copiado. Es un semillero y eso es ustedes. El Festival de Cine me parece que es un trampolino otra vez más hacia lo que es la Argentina. Fíjense que habíamos combinado que sea pura y exclusivamente nacional. Donde las figuras sean el producto nacional. Insisto en muy bien al principio. Se pueden traer luces, se pueden traer cámaras, se puede traer toda la tecnología, pero el talento es argentino. No hay Argentina sin su arte, no hay Argentina sin sus películas, como no hay Argentina sin su música, sin sus sueños, sin sus utopías. Y por eso agradecerles profundamente lo que hacen todos los días, todos y cada uno de ustedes. Augurarles seguramente un hermoso y maravilloso festival acompañado de una gran feria del libro y un genial encuentro de discusión del debate eurovisual. En este maravilloso momento que estamos viviendo de ampliación de la democracia, de ampliación de derechos, de ampliación de las libertades, de cumplimiento de la ley, que nos va a hacer a todos un poquito más justos y un poquito más iguales y un poquito más democráticos. Y para terminar, simplemente, y pedirles un fuerte aplauso para un homenaje. Vamos a dar un premio, vamos a generar el premio Leonardo Fabio en el Festival de Mar del Plata, como un homenaje a aquel que con su empeño, con su talento, compromiso y creatividad, nos enorgullece a todos los argentinos.